Música 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 Esta güey original Yo la cague, si no tenia que ir a votar Tiene que haber votado rechazo, güey. Apruebo, apruebo. ¿A qué? A que los conches o malos, güey, se hagan de plata, güey. Y más encima, güey, es que... Yo lo que no sé, güey, es que están pidiendo los güeyes. Quieren cambiar hasta el índice nacional, güey. Es que se creen, güey. Sí, yo fui una de las que votó. Una idiota de las que votó. Apruebo. Soy una apruebo a hueoná. Esa es mi definición. A hueoná, estúpida, que pensaba que las cosas iban a cambiar y las güeyes están peores. Así que sí, sí, lo han visto. Fui una hueoná, fue una estúpida, como la mayoría que fuimos a votar por primera vez en nuestra vida. Oye, elegimos a los constituyentes para que cambiemos las cosas. Para que basta de abusos. Resultado, leímos el proceso de una cierta manera. Mire, que hay una decisión de desmontarlo todo y aplaudimos la violencia. Y con el tiempo, la gente empezó a decir, no, pero si yo pareciera estar diciendo, pero si yo nunca voté por eso. Yo nunca voté por quemarlo todo, nunca voté por destruirlo todo, nunca voté por cambiarlo todo o reescribirlo todo desde cero. Tiempo que no es un pasado que nos divide, sino ese futuro que nos une. Que nos une en un sueño común. Común de sentido común. Común de comunidad. Comunidad de ciudadanos que participan. Que participan en las decisiones y son capaces de vender puentes. Puentes entre nosotros. Incluso con aquellos que piensan distinto. Comunidad de ciudadanos que participan en el mundo. Gracias.